Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Sí, yo quería proponer dos proyectos, uno el 2085 de 2018, la emergencia económica en materia de prestación de servicios públicos para cooperativas de trabajo de fábricas o empresas recuperadas es uno. Como ustedes saben, la crisis económica está afectando al conjunto del pueblo trabajador y particularmente empresas como Madigraf, la ex Donnelly, Sanón, Cerámica Neuquén, infinidad de fábricas recuperadas donde las trabajadoras y los trabajadores sostienen su fuente de trabajo en una situación muy difícil, por eso queremos que se ponga a discusión este proyecto donde el Estado tenga como compre privilegiado todo lo que se produzca en estas empresas. También, Presidente, el proyecto 2299 de 2018 de congelamiento de los cuadros tarifarios y la creación de una comisión para la auditoría y balance de las empresas de servicios públicos concesionadas. Creo que no hay duda, Presidente, que uno de los temas fundamentales que hoy está afectando a la mayoría del pueblo son los brutales tarifazos que se están sufriendo en beneficio de un puñado de empresas. Por supuesto que tenemos muchísimos otros proyectos que nos gustaría discutir, prohibición de despidos, para nombrarle uno, el aumento de salarios, de las jubilaciones. Lamentablemente, Presidente, tengo que decir que salvo por algún proyecto que se ha puesto en el orden del día, esta sesión es un circo verdaderamente, porque acá no se va a resolver, no se van a tratar los principales problemas que están afectando a la mayoría del pueblo trabajador, por los cuales, por ejemplo, una jubilada se ató a las vías del subte el otro día para quitarse la vida porque no le alcanza para comprar los remedios, Presidente. Entonces, hay que decir las cosas como son. ¿Qué se va a resolver acá? ¿Se va a terminar con la pulverización del salario de los trabajadores? No, Presidente. La única ley, una de las leyes más importantes que se pone a tratamiento es para beneficiar a uno de los empresarios amigos de Macri, como Galperín. Eso es lo que se va a discutir en esta sesión. Entonces, me parece que hay que decir con claridad que es una hipocresía que se diga que el Congreso está funcionando. Mire, está funcionando. Nosotros no tenemos problema en votar algunas cosas. El día de la chacarera, por ejemplo, lo votamos. Pero, Presidente, sabemos que esos no son los problemas fundamentales que hoy está sufriendo el pueblo trabajador. Que este Congreso no quiere discutir el oficialismo. Sectores de la oposición no quieren discutir estos problemas que están afectando a los trabajadores y el pueblo. Por eso, Presidente, nosotros queremos poner a debate estos proyectos y proyectos que hacen hoy a los principales problemas que está sufriendo el pueblo trabajador. Gracias. Gracias, señor Diputado. ¿Me repiten los números de los proyectos? Sí, Presidente. 20.85 de 2018, 22.99 de 2018. Bien, se va a votar con despacho de comisión los proyectos 2085 y 2299. Resulta negativo. Gracias, señor Diputado.